¿Cuánto cuesta comprar un senador y aprobar reformas? Los más recientes, aunque no los últimos, escándalos de quienes nos desgobiernan, nos están dando algunos valores aproximados en miles de millones para conseguir lo que se llama gobernabilidad comprada. Columna de opinión de Juan David Escobar Valencia No creo que el Departamento Nacional de Estadística, DANE, monitoree periódicamente los costos de comprar a un congresista y o conseguir aprobación de una ley. Pero los más recientes, aunque no los últimos, escándalos de quienes nos desgobiernan nos están dando algunos valores aproximados en miles de millones para conseguir lo que se llama gobernabilidad comprada. Como aprendimos hace años con Samper, los responsables de estas porquerías siempre dirán que todo fue a sus espaldas. Un exministro de Hacienda, que por fin en 2022 salió del clóset político y confesó ser un petrista como otros exministros secuaces, que ahora dicen que ya no, propuso depender los auxilios parlamentarios, porque resulta menos costoso repartir una cierta cantidad de dinero por congresista que permitirá a estos que distorsionen la evaluación y definición de todos los aspectos del presupuesto. Juanma, otro de los promotores del actual desgobierno, que ahora igualmente simula estar decepcionado de su pupilo, siempre ha sido un experto en los eufemismos. Como decirle paz al apaciguamiento, resucitó los auxilios parlamentarios prohibidos en la Constitución del 91 con el elegante nombre de cupos indicativo. Lastimosamente, el fenómeno no es nuevo ni invento nuestro. La semana pasada mencioné a Nerón en mi columna, y la verdad no me explico por qué, pues todavía que sepamos no tenemos emperador por estas tierras. Pero algo debe estar sucediendo por estas tierras que sigo teniendo asociaciones mentales con el incendiario Líaz. De la corte de Nerón hacía parte Poblio Petronio Negro, que supongo que ni el cariño de sus amigos le decían Pedro. Y para que no digan que estoy sugiriendo algo subliminal, me imagino que era para que no lo confundieran con un tal Pedro. Que, en griego, ático, se escribía Pedro. Un sujeto sospechoso que andaba en Roma convenciendo gente en la existencia de un dios no romano, y las enseñanzas de quien Diego era su hijo, y habían crucificado años atrás a las afueras de Jerusalén. Petronio, además de escritor, fue sin confirmar la adjudicación, la autoría de El Satiricón. Según los historiadores de la época, era un gran organizador de fiestas y espectáculos para el emperado, quien tanto lo estimaba que terminó nombrando el Ocónsul, el más alto rango en la magistratura de la República Romana, con funciones de dirección del Estado, proponer y hacer cumplir leyes, y controlar magistrados de rango menor, para que no se excedieran en sus funciones, juzgarlos y castigarlos. Petronio, un experto en el manejo de las relaciones entre el Ejecutivo Imperial y el Senado de Túnica. Sabías de sobra que, entre corruptos, el mejor lubricante para llegar a consensos y reformas que el Ejecutivo necesite que apruebe el Legislativo, es el dinero. En esa época, no billetes, sino metales. Y por eso las maletas de viajeros de hoy no hubieran resistido su movilización. Por eso, al mejor estilo de los corruptos de siempre dicen ser ajenos a esas prácticas. Petronio se preguntó en el siglo I, ¿qué pueden hacer las leyes donde solo el dinero reina?